Lleva a Brasil, atención con esto que sucedió, un ataque por parte de una banda que pretendía asaltar un banco. De hecho, a una de las agencias lograron ingresar un violento intento de asalto. 11 delincuentes, esa es la cifra preliminar que tenemos, estos 11 delincuentes fueron abatidos en este enfrentamiento. Esta banda fuertemente armada intentó asaltar durante la madrugada dos agencias bancarias en la ciudad de Guararema. Según el relato de los vecinos, hubo explosiones y además una fuerte balacera. Entre 25 a 30 bandidos llegaron en 5 vehículos totalmente blindados y atacaron a estos dos bancos. En uno de ellos, la banda logró llegar directamente hasta la caja fuerte. Una de las agencias asaltadas está ubicada al lado de la comisaría local. Durante la huida, uno de los delincuentes logró escapar de las fuerzas policiales, logró ingresar a una zona boscosa y posteriormente llegó hasta una casa quinta, donde tomó de rehén a tres personas aproximadamente, pero al verse acorralado, finalmente se entregó. Durante el tiroteo, unos 11 delincuentes fueron abatidos.